En este ejercicio queremos estudiar la incidencia de la recta R, cuya ecuación viene dada en forma continua x igual a y igual a z y un plano que tiene por ecuación general x menos y más z igual a 1. Bueno, ya vemos que la ecuación de la recta se puede poner así, donde los números que restan a las incógnitas en los numeradores representan un punto del plano y los unos son las coordenadas de un vector director del plano que le hemos llamado u, un vector en la dirección del plano, perdón, de la recta, un vector que hemos llamado u. Así sus coordenadas son 1, 1 y 1, ¿vale? Y un punto de R es el origen de coordenadas, porque los números, como he dicho, que restan a las incógnitas son 0, 0 y 0. Bueno, la ecuación vectorial de la recta, entonces la podemos escribir así, x es un punto cualquiera de la recta, 0, 0, 0 es un punto de la recta, lambda es un parámetro, un número real, cualquiera, y 1, 1 y 1 son las coordenadas del vector director que hemos escogido. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Bueno, entonces lo que queremos es visualizar la intersección entre ese plano y la recta. Para ello nos vamos a ir a GeoGebra, que lo tengo preparado, una hoja de trabajo, y vamos a entrar al plano P, que le llamo Pi, ahora le llamo P, para no tener problemas con las letras griegas, con los identificadores. Entonces pongo x menos y más z, igual a 1, ahí tenemos el plano. Y ahora vamos a introducir la ecuación de la recta, R, será x mayúscula, representa el punto, un punto cualquiera de la recta, bueno, pues esto será igual a 0, 0, 0, como hemos visto antes, más el parámetro lambda por el vector director de la recta que hemos escogido. Y ahí tenemos la visualización de la incidencia entre la recta y el plano. Así se ve quizá un poco mejor. Bueno, entonces podríamos coger las herramientas de intersección, señalamos el plano, señalamos la recta, y aquí debería aparecer un punto bien marcado como punto de intersección, no es así, porque está fallando algo en lo que supongo yo que debería hacer GeoGebra, que no hace que señalar el punto. Como no lo señala, vamos a calcularlo nosotros a mano, digamos. El punto de intersección y, que es ese punto al que me refiero, es la intersección de R y pi. Entonces, como sus coordenadas deberán ser la solución del sistema de ecuaciones formado por la ecuación del plano, y las dos ecuaciones cartesianas de la recta. Como x es igual a y es igual a z, pues por un lado tenemos que x es igual a y, y por otro que x es igual a z. Entonces, visto este sistema tan sencillo, sustituyendo 2 y 3 en 1, pues nos queda esta ecuación. x menos x más x, que es la z, igual a 1, y nos queda x igual a 1. Luego, si x es igual a 1, de 2 y 3, tenemos que y y z tienen el mismo valor y es 1. O sea que el punto de intersección tiene coordenadas 1, 1, 1. Ese es este punto, el punto que estoy señalando con el cursor. Bueno, pues terminamos aquí y hasta la próxima. Espero que os animéis a utilizar GeoGebra cuando estéis trabajando en vuestra casa, porque es una herramienta que os permitirá estudiar con mucha eficiencia muchas cuestiones de esta asignatura, muchas cosas de esta asignatura. No solo las geométricas, sino también las de análisis y las de probabilidad. Bueno, hasta la próxima, pues.